La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Con una inversión de 4.773 millones de pesos, se realizará el mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Balboa, proyecto impulsado por la Gobernación de Risaralda y aprobado por el Mecanismo de Obras por Impuestos, en el que la empresa de energía como contribuyente tendrá la ejecución de estas obras mediante la vinculación del Impuesto de Renta del Período Grabable 2018. Logramos ya que se aprobara el primer proyecto de obras por impuesto por un valor de 4.773 millones de pesos para Placabuellas en el municipio de Balboa, tres kilómetros de Placabuellas, que van a mejorar las condiciones de acceso a muchas veredas de esa zona, que van a poder sus habitantes sacar los productos que tengan allí, si alguien se enferma, pues puede entrar cualquier vehículo a sacar la gente. Con este proyecto se beneficiará a 2.000 personas del sector rural de Balboa. Lo que se hizo fue mirar qué proyectos se podían erradicar, empezamos a trabajar en seis proyectos, trabajamos de la mano con la gobernación, de la mano con cada uno de los alcaldes, y pues logramos que se aprobaran dos de ellos porque hemos hecho una meteorología bastante complicada. Finalmente los dos proyectos pues pudimos aplicar a uno teniendo en cuenta la cuantía, que era de 4.700 millones de pesos, que era finalmente el valor total de renta que teníamos que pagar este año, correspondiente al año 2018, y pues ya le ejemplo para el próximo año, ya empezar a mostrarle a los industriales y a los comerciales de Pereira que se puede hacer. El alcalde de Balboa, Jorge Iván Pulgarín, afirmó que es un momento histórico para el departamento y para su municipio. Totalmente feliz, es la comunidad completa, feliz porque la empresa de energía Pereira ha hecho un desembolso importante para este proyecto en el municipio de Balboa. Agradecer a la gobernación, indudablemente también por ese apoyo tan grande. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!